La otra dupla entre Alemania y Chile, Simon Albrecht, Simon Albrecht, el camión, y de Chile, Lucas Silva, ojo con estos tiempos. Señor, sí señor, ahí viene el escaparate grande que tiene Simon Albrecht, mire cómo lo mueve, es un nombre y un biotipo impresionante, pero Silva está reaccionando. Se viene Chile, Alemania, Chile, Alemania, Silva, Chile, Alemania, Alemania le ganó, le ganó Simon Albrecht, el campeón del mundo, a Lucas Silva de Chile, al tiempo es el que tiene la verdad. Diez segundos y once centésimas para Albrecht.